FUERA DE SERIE Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando su programa FUERA DE SERIE Y el día de hoy tenemos una linda invitada ¿Cómo estás, baby Karen, baby de Panamá? ¿Cómo estás? Hola, muy feliz, contenta de volver a verte De volver a ver a toda mi gente hermosa de Bolivia ¡Feliz! Gracias a Dios Estamos contentos porque tenemos una entrevista internacional Yo le dije al productor, no, por favor, feliz, que me... No sé, no sé si es real ella, si es real Que está allá una artista de talla internacional Claro que sí, bueno, nada, yo estoy muy contenta Por todo el amor que ustedes me brindan siempre Para mí es algo importantísimo O sea, sentir cada amor de cada uno de ustedes Es algo que guau, ¿qué te puedo decir? Porque la gente conoce el Oscar por ahí Una canción que ha dado la vuelta al mundo Es tarde ya por ahí Entonces hay varias canciones Varias canciones que han marcado tendencia Le cuento, acá en Bolivia y en todo el mundo Claro que sí, uff Mira, es tarde ya Decirte que te amo El Oscar Son canciones que ha tocado corazones Y de verdad que me siento muy contenta Del don que Dios me regaló De poder expresar a través de mis letras A través de mi voz Y tantas emociones En realidad, en una sola canción Eso es algo que de verdad tiene mucho Y se aplauda Porque ser una artista de calidad internacional Y llegar a tantos corazones Que tanto me quieren Eso es algo muy bonito Un estilo romántico que ha marcado justamente Tendencia desde Panamá Porque hay muchas cantantes por ahí Pero usted tiene un estilo único Un estilo que enamora a la gente Así me dice En el que estaba hablando También me dijeron lo mismo Bueno, yo creo que yo desde muy niña He creído en el amor Desde muy niña Me enamoraba Bueno, cuando estaba en la escuela Me desenamoraba Me desilusionaba Y todo eso eran versos Todo eso era para mí Era música, era letra Y bueno, pues Siempre me lo dicen Que tengo una voz Que más que nada llega Llega justamente Y yo quiero comenzar Que usted cante Por lo menos Le quiero ver esto Comenzar cantando por ahí Por favor, ¿se puede? Claro que sí No te importó Dejarme aquí Solo y vacía Queriendo morir Baja la voz Te pueden oír Los niños duermen Vete de aquí Tarde ya Qué linda canción Gracias De verdad que sí Ahora sí Yo te quiero preguntar Comenzaste A los 17 años más o menos Tenías que entrar a la mega Hacer una audición ¿Cómo fue esa travesía? Porque sabemos por ahí Que la mamá no quería A veces la mamá te decía No hija Mejor estudiar No te metas a la música A ver, contame Yo estaba Yo estaba en una parada Que ya yo había salido De la escuela Me iban para la casa Y me encontraron Dos amigos míos Que cantaban En ese tiempo Que iban para la mega Y me dicen Karen Llega Vamos a audicionar En la mega Y yo decía ¿En serio? Así Con mi uniforme Sí, vamos Me trepé Y mi mamá no sabía Me monté al carro Y me fui Así mismo Cuando llego allá Veo muchas caras De la pantalla Que en ese entonces Estaban Y le digo Oye, tú sabes Yo quiero cantar Y me decían Tú cantas, niña Porque yo era Un chiquito, chiquita Sí, yo canto Entonces empecé a cantar Como Selena Empecé a cantar Porque yo amo a Selena Y la admiro mucho Y bueno Empecé a cantar Canciones de Brenda Queistar Porque me gustaba Mucho la salsa Y oye Esperé seis meses Para yo poder grabar En una producción De la mega Esperé sentada Afuera de la emisora En el Donde se pone la basura Ahí yo me quedaba Sentada Y me decían Niña ¿Tú todavía no has grabado? Yo dije No Todavía no he podido grabar Ven, ven, ven Vamos Para que audiciones Allá adentro Con el productor Y al fin Me dieron un cassette Donde tenía la pista Y ahí Yo practiqué Y después fui y grabé La experiencia La verdad La experiencia Que estamos escuchando Cómo fue el sacrificio ¿No? Porque si te rendías Puede ser que no estemos charlando Ahorita Si te rendías Así es Así es Mira Hasta el sol de hoy Creo que Soy de mi género De mi época Soy la única artista Que se ha mantenido A pesar de sus bajas De sus altas De sus vuelvas y bajas Así que se ha mantenido ahí Y que todavía está vigente Mira tú Desde aquel entonces Hasta el sol de hoy ¿Qué tiene ella? Por ejemplo Una canción nueva Que ha sacado usted Que quiere escucharla cantar Yo he escuchado un corito Y me gustó la verdad A ver Cante un poquito por favor Bueno Voy a cantar un pedacito Porque como tengo el Ya te dije La muelita mala Ahí va ¿Qué tiene ella? Que no te engañó Te conozco tanto Ya no me tratas con amor Guau Qué lindo ¿Y qué tiene ella? Porque yo si fuera su novio No la dejara nunca Le cuento Porque usted Es muy contento Bueno Mira Esa canción salió Esa canción fue producida Por DJ Seven Estábamos en el estudio Un artista muy urbano Aquí en Panamá Se llama Calero Me ayudó también bastante En la composición De esa canción Porque Yo en ese momento Estaba pasando No problemas sentimentales Sino que Hay veces que a los artistas Quedamos en blanco No nos sale Pero ni la I Entonces En ese momento Y en ese proceso Calero me ayudó muchísimo Con esta canción Y Seven también Entonces empezamos a escribir Y yo te digo Que yo le di la vuelta Al reloj completo Hasta no tener Esa canción completa Y lista Yo no me fui de ahí Que la Chis me dio Lo hiciste bien Hasta no irme Imagínate Yo que soy tan Perfeccionista en eso Y yo Con mis ojos Ojeras hasta acá Pero yo tiene que terminar Que tiene ella Y bueno El video lo hicimos El video lo hicimos En Medellín Perdón En Cali En Colombia Y fue un Y ha sido un video Que también le ha dado La vuelta al mundo Muy lindo Claro que sí Porque hemos visto Las imágenes con el dron La hemos visto manejando Hay un autazo de luz Que estamos viendo Y la Claro Un videazo La verdad Un videazo No la pasamos muy bien A mí me decían No acelere Vamos despacio Yo cuando lo volví a manejar Dios mío Yo tenía que aprovechar Imagínate Mucha gente en Bolivia Subimos justamente Su felicitación Su saludo Que usted nos mandó Y la gente lanzaba Sus preguntas Una de ellas Que es un amigo Richard Rodríguez Que le hace la pregunta ¿Por qué el Oscar No tiene un videoclip? Me preguntaba él ¿Por qué el Oscar No tiene un videoclip? Bueno mira Yo te explico Cuando el Oscar Yo no la lancé Ni tampoco Celia Torres Que era mi manager Entonces tampoco La tiramos El Oscar ¿Tú te acuerdas que Por Ares? ¿Te acuerdas Esa plataforma Ares? Ya no se usa Pero por ahí Se coló el Oscar Y cuando eso se coló Fue inevitable parar Entonces Para esos entonces Yo creo que yo ya estaba A punto de firmar Con Televisa Entonces Todo un proceso Volvimos y la grabamos En el estudio De Marco Antonio Si yo le hice En México Y bueno En ese momento Íbamos a hacer El video del Oscar Pero yo Me regresé Para Panamá Y se tuvo un tema Con la firma Y me quedé Pero mira Estoy pensando De verdad Que hacer un feed Con esa canción Hacerla nuevamente Porque yo sé Que a la gente Le encanta Hacerla nuevamente Ahora algo más actual Y pues Hacerle el video Correspondiente De la misma En el año 2008 Más o menos Estamos comentando Esto que es la firma Que usted está Para Televisa Donde Usted se embaraza Tengo entendido Y bueno Era una de las cláusulas ¿No? Por ahí Y vuelve a Panamá Exacto Sí Así fue Lo que Así fue Que pasó Era una de las cláusulas De tantas Que no podía Hacer Y bueno Y venía mi hija Mi segunda hija En camino Y bueno Tenía que Que aceptar O era irme O era que me demandaran Y bueno Yo me quería muchísimo Y me dijo No, Karen Normal Cuando ya Todo esto pase Volvemos a hablar Pero a Televisa Creo que Como que cayó Y el señor Manolo Que en su entonces Me firmó Murió Se murió No está No está con nosotros En vida Ahora sí También la gente Quiere saber Este ¿Cuántos hijos Tiene por ahí Baby Karen? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo Tres hermosas hijas Son mi bendición Son mi adoración Son lo más lindo Que Dios me ha regalado Son el regalo perfecto Para mi vida Porque llegaron a cambiarme Por completo Ahora soy mucho más madura Mucho más inteligente O sea Da por ellas todo Y sin ellas nada Siempre se lo digo Y por ellas Son como que Las fans número cero Porque hay uno Hay dos Hay tres Ellas son las cero Las que están Mami ponte esto Mami Mira te escribí esta canción Mami Escribí esto Mami mira esto O sea Ellas están en todas Decirte que te amo Es una canción Que a muchas madres Le gusta Yo quiero escuchar un poquito Yo sé que está mal Ustedes la molita Por ahí Pero la gente Yo te la canto Yo te la canto Yo te la canto A ver Imagínense No Bravo Bravo la verdad La canción me pone triste No Está bien Porque es linda la canción Usted lo compone Su tema también Porque hay temas Que se compone Y temas muy lindos No Claro Todas las canciones Yo las he compuesto Todas las canciones Desde el tiempo de antes Hasta ahora Siempre son de mi composición Claro He querido que otras personas Me compongan Pero tú sabes Cuando uno sabe Lo que es Lo que tiene Uno lo siente Uno para cantar Uno tiene que sentirlo Y si tú no lo sientes Entonces ya no es tuyo Entonces pues siempre Me he caracterizado Por yo misma Escribir mis propias canciones Y bueno Llevarle a todos Un poquito de mi amor Un poquito de lo que tengo ¿Cuál crees que fue tu canción Que te lleva a la fama Por ahí que vos decís Esta canción me hace Conocida ¿Cuál crees? Bueno Bueno Aquí en Panamá Aquí aquí en Panamá Desde que yo salí consigo Soñando La gente Todo el mundo Todo bien Pero cuando yo saqué Te voy a olvidar Eso fue Wow Todo el mundo Esa fue la que me Me posicionó a mí En Costa Rica Te voy a olvidar Después Entonces ya Internacionalmente Estar de ya El Oscar El Oscar Decirte Que tiene ella Y así Por ejemplo ¿Qué te decía la familia? Vamos a hablar un poquito De la familia Porque la familia A veces es la que lo apoya O la que no lo apoya Cuando escuchan tus canciones ¿Qué te dice la familia? Ay no Mi mamá Ahorita ya mi mamá Pues sabe quién es su hija Está muy orgullosa de mí Mi mamá Mis hermanos Necesitan Mis sobrinos Todos quieren ser cantantes Mis sobrinas Todas quieren ser Como la tía Mis primos Y mis tíos Que están en Estados Unidos Siempre están Metidos en internet Buscando canciones Buscando algo Y dicen Esa es mi sobrina Esa es Baby Karen Es mi sobrina Así se la pasan Y nada Yo me siento muy contenta Muy orgullosa Porque En mi familia Hay una persona Que ya no está con nosotros Que es mi abuela La que me crió Ella Que yo le decía Yo quiero ser cantante Cuando yo sea grande Yo voy a cantar Y ella siempre me decía Que ella estaba segura De eso Así que Creo que por eso Yo escogí este camino No Y está bien Yo creo que Muy orgullosa En el cielo Justamente Porque usted Está dejando un legado Que a veces Cuesta hacerlo Dejar el legado Así mismo Tienes toda la razón Ahora sí Yo te quiero preguntar Este Está un poco Cambiando tu estilo Tu estilo Porque sabemos No el estilo romántico Ustedes se hizo conocer Como la diva Y todo ello Está cambiando un poquito Y también en las redes La vemos No sé Más sexy Un poquito más poqueta Por ahí Sí Ok ¿A qué se debe ese cambio Más o menos? Bueno Tú sabes La música ha evolucionado Muchísimo El medio Ha evolucionado muchísimo Ahorita Para con una discuera Te firme Es porque tienes que mover Bastante masas Virtualmente Tienes que mover Tienes que mover mucho Entonces Yo necesito Como dice Mi último disco O sea Una transición Una metamorfosis Sin dejar de ser La diva El romantic cell Pero actual Sé que Para adaptar eso A lo de ahora Como lo que yo era antes Va a ser un poco difícil Porque muchas personas Me conocen Cantando romántico Con letras Muy Muy románticas ¿Me explico? Entonces Yo sé Que es bastante difícil Entender Ay Baby Karen Que cantaba Ay Pero está cantando Diferente Es verdad Pero todo esto Es mercadeo Todo esto es Para poder venderme Para poder vender el disco Para poder vender Las letras Las canciones Y así Todo esto es mercadeo Pero yo sé que la gente Adora el romantic cell Eso yo lo tengo Claro Pero bueno Ya crecí Ya hay que evolucionar Y hay que cambiar No pero se la ve Todavía una bebé Le cuento Porque se la ve Lita Dice La vemos nosotros Ay gracias Ahora sí Por favor Usted tiene un fan Acá el número uno Se hace llamar Él acá Porque tiene sus póster Le cuento de usted Tiene sus canciones Él se llama Abraham Méndez Y él me dijo Rodrigo Yo sé que la vas a entrevistar Y por favor Que me cante una canción Me dice El fan número uno De Bolivia Abraham Méndez Ay que lindo Abraham ¿Y cuál ¿Cuál de las canciones Le gusta? A él le gusta mucho El locker Es su preferida Le cuento Porque fuimos a su casa Y la pone a todo volumen Cada vez Ok Yo creía que eras tú Mi verdadero amor Te di mi vida Toda mi alma Y mi corazón Fue un sueño Que en tiempos Ya era horror Aún me duele Porque en realidad A ti amé Perdí amigos Mi familia Solo por tu querer Quise ser perfecta Y que me amaras Como yo te amé Si no me querías Porque tú fingías Al decir que me amabas Cuando tú eras Una mentira Mereces un premio corazón Por ser gran artista Tenganas el Oscar Por todas sus mentiras Por todas sus mentiras Una canción para su fan Número uno Abraham Méndez Desde Panamá ¡Qué linda! ¡Panamá! ¡Claro que sí! Ahora sí Yo te quiero preguntar ¿Momentos críticos De tu vida Que hubieras vivido En la música? Porque siempre hay No todo es color de rosa A ver cuando Ah, guau Mira, yo En realidad Sigo viviendo momentos críticos Porque Hay veces que tú Confías mucho En personas Pero esas personas No saben en realidad Conocerte No saben cómo Entenderte Y hay veces que Esto de la música Crea Como que Esa envidia O que las personas Piensan que tú De la noche a la mañana Te vas a hacer millonario Por un proyecto Y lastimosamente Las cosas no son así Es que hay que trabajarlas Es que Sudarlo Esto es algo que Si tú te caes Pues levántate de nuevo No todo el tiempo Se va a ganar Hay veces que también Se tiene que perder Entonces Pero cuando tú Notas que En el medio Que ya estás moviendo Hay mucha toxicidad Todo es problema Todo es polémica Tú tienes que Abrirte Porque no vas a avanzar Y siempre me pasa eso Siempre trato de Como que ¿Sabes? Veo algo malo Me voy O sea, no importa Lo que hiciste Deja eso así Me voy Porque no quiero problemas O sea, quiero que mi camino Esté en paz Quiero que mi camino Esté libre Sin problemas Entonces Eso es lo que pasa Confiar en las personas En el medio artístico No es bueno Eso es así No, y se nota Que sos una persona sensible Ahora sí Yo quiero que me digas ¿Cómo es realmente Baby Karen? Porque yo te noto ahorita Y te veo sensible Y hasta los mensajes Que hemos charlado Y todo ello No, sí Mira, yo tengo Un carácter hiper fuerte Soy una mujer muy fuerte De decisión Mira, yo decido Sí, sí Y no, no, no Así O sea, no me puedo decir Tal vez No No Entonces en mi trabajo En la música Yo soy una persona Que me gusta Hacerlo bien Porque ¿Para qué lo voy a hacer? Tengo que hacer algo bueno Algo bien Entonces tú tienes que tener La misma mentalidad que yo De crecer De avanzar Y de hacerlo bien Porque si no Tú te vas a quedar Dice Ay, no Yo ahorita lo hago Ay, no Ahorita pues Ay, sí Esto es rosado Ay, sí No, no, no Vamos a tratar de mejorar esto Vamos a ponerle otro color Más rosado o púrpura Esto para que se vean bonitos Así me gusta Y así soy Puede que caiga mal En ocasiones Porque las personas Pues están acostumbradas A no hacer las cosas Que te dicen Puede que caiga mal Que caiga mal en eso Puede que caiga mal Pues cuando digo Oye, ponle a esta canción Este efecto Sí, sí Pero soy perfeccionista De mi trabajo Y mira El nombre de quién Va a salir a la calle El nombre mío No va a ser el productor No va a ser el nombre De nadie más Sino el nombre mío Baby Karen Ay, no Te empanga No, esa no ¿Ve qué va? Pero si tú das algo De calidad Internacional La gente te va a buscar La gente va a estar pendiente De ti Entonces de ahí va a comer Tu productor Tú, la persona Que está detrás tuyo ¿Me explico? Entonces Así soy yo ¿Me entrego 100% A lo que es? O si no No me entrego Así tiene que ser Una persona detallista Una persona observadora De una persona también Que se esfuerza mucho Y nos estábamos dando cuenta De ello Por eso ha llegado Donde ha llegado también Por el esfuerzo Así mismo es Claro que sí Porque imagínate O sea Si tú no te esfuerzas Tú no eres valiente La Biblia dice Esfuérdate y te valiente La Biblia lo dice Y si la Biblia lo dice Eso es ¿Me explico? Entonces Si veo cosas negativas Lastimosamente Tú vas a tener Que ver que tú Bajaste con lo que hiciste Pero yo me voy ¿Por qué? Porque yo no quiero problemas Mamá Entonces si yo veo El ambiente hostil O tóxico Vamos dejando eso Eso no camina Eso es como las relaciones Entre dos parejas ¿Vas así? Porque sí Existe por ahí Algunos productores Que se quieren aprovechar Yo te quiero preguntar ello ¿No has tenido propuestas Indecentes? ¿Por qué hay? Y nosotros que trabajamos Casi en el medio artístico Nos damos cuenta de ello ¿Has tenido algunas propuestas Indecentes por ahí? Por ejemplo te dicen Yo quiero que cantes Y no sé A ver, contame A ver Mira Yo te voy a decir una cosa No sé si la gente me conoce o no Pero yo desde que tengo Uso de Razón Que me metí en este medio Yo no he recibido Un solo Una sola disinuación Con ningún productor De mi país ¿Por qué te digo esto? Porque tengo O sea Soy tan amable Soy tan cariñosa Con todos Con todos me llevo bien A todo el mundo le hablo A todos los DJs Todos los productores Soy Ay baby Karen Todo Mira, es más A veces dudan En preguntarme Si quiero trabajar con ellos Porque soy tan así Y dicen No pensé que me vas a decir que sí Baby Karen En serio Pensé que me vas a decir que no Yo, ¿Por qué te voy a decir que no? Vamos, trabajemos Vamos a hacerlo Así Pero nunca Nada Gracias a Dios Nunca Pero sí sé que pasa Algunos consejitos Para las personas Que a veces Este, caen en esto ¿No? Algunos consejos Porque siempre es bueno Escuchar a su artista Que uno sigue Claro que sí Nada Mira Yo sé que Que esto de la música Es un sueño Para todos Para todos los que quieren Este medio Para todos los que quieren Estar en esto Siempre se quieren parecer A su artista favorito Y hacerlo igual No todas las transiciones Son iguales No todos los desiertos Son iguales El mío es una cosa El tuyo es otra cosa El de ellos otra cosa ¿Qué sucede? Cuando uno es tan vulnerable Y uno quiere Por primera vez Experimentar esto de la música Y uno piensa Que por tener un talento Y una voz Lo va a lograr Está equivocado Para esto Tienes que pasar Por muchas adversidades Tienes que caerte Muchas veces Tienes que golpearte duro Y ser fuerte Y de ahí Entonces vas a aprender A ir seleccionando Tus amigos El productor Que te va a ayudar Y te va a apoyar Porque no todos son malos Pero quien te diga a ti Yo te voy a pegar tu canción O te voy a grabar Pero tú me tienes que dar algo a cambio Eso no está bien Eso está mal Porque Nada que te cueste eso Va a durar En cualquier momento Esa persona Se va A hacer otra cosa Con otra persona O habla mal de ti Y te deja mal Y entonces tú no vas Ni para allá Ni para acá Tienes que ir Bien encaminado Primero confía en Dios Después En tu talento Y eso sí No le cantes tus canciones A muchas personas No le enseñes tus letras A otras personas Conoce bien Lo del derecho de autor O sea Todo es un tema Todo es un tema Para que no te vaya mal Y bueno Confía en ti 100% Confía en ti Ahora sí ¿Cuándo viene a Bolivia? Le quiero preguntar esto ¿Cuándo viene a Bolivia? Bueno ya Como te decía Ya será el otro año Porque este año La pandemia Pues no nos dejan salir Aquí Oye Pero ya Ustedes juro Que yo quisiera Ya irme Ya estaré con todos ustedes Pero El otro año Primero Dios Yo le voy a caer A ustedes allá Así que ya saben Cuando venga a Bolivia Yo lo voy a llevar a comer ¿Le gusta comer rico a usted? ¿Le gusta comer? Claro que sí Claro que sí Aquí hay algo tradicional Le cuento Que se llama Pollo Cris Uno de los mejores pollos De Bolivia Y cuando usted diga Tiene que probar Son los pollos crocantes Ricos Tiene que comer Yo voy a comer Claro que sí Pollo Cris Tiene que comer su pollito Ahora sí ¿Cuántas horas de gimnasio hace? Porque Veo que se conserva bien Yo no cojo gimnasio No No Nada que ver No El único gimnasio que hago Cuando subo las escaleras Para venir a mi recámara Creo que es el único que hago Si no hago gimnasio Debo hacer gimnasio Debo hacer Porque yo me estoy engordando O me estuve engordando Con esto de la pandemia Subió muchas libras Y voy a ponerlo en práctica Pero no hago gimnasio Por ahí veía Algunas entrevistas Donde usted se quería sacar Dos costillas ¿Verdad? Ay sí Yo estaba loca En aquel tiempo Yo quería sacarme Dos costillas Para tener la cintura Así como la de Talía Bien chiquitita Pero bueno Nunca lo hice Pero sí estoy pensando Más adelante Y si Dios me lo permite Y no me pasa nada Hacerme unos cuantos retoques Porque tú sabes Ya en la edad Ya hay que ayudarse Ya hay que ayudarse Y más con tres hijas No es fácil Y bueno Estoy pensando Yo te aviso cuando No, pero debe tener Muchos admiradores Yo ya me Soy su admirador Número uno acá Porque es hermosa Es hermosa La verdad es increíble Con todo respeto Sí, gracias No, nada Yo pienso que Bueno, no es fácil Vivir conmigo Para que sepan Bueno, nada Yo soy una mezcla Entre dos países Entre Perú y Colombia Mi papá es peruano Mi mamá es colombiana Entonces tú te imaginas Soy una mezcla así rara Y bueno Nací aquí en Panamá Pero sí Tengo nacionalidad peruana Y colombiana La gente panameña ¿Qué le dicen? Me imagino que están orgullosos No, claro que sí Panamá es un país Que, wow A mí mi país me adora Me quiere muchísimo Es más Yo estoy en la calle Y la gente Baby Karen Hola Hola Y yo Hola, ¿cómo estás? Y yo soy O si no dicen Mira, ahí va Baby Karen Y yo digo Hola A veces no estoy Que estoy con mascarilla Y tengo el pelo recogido Y que Ahí va Baby Karen Y yo Hola Ojalá Así O sea Todo bien Sabemos por ahí Que el nombre de Baby Karen Se lo pone a unos DJ Porque usted era la más chiquitita ¿No? Sí La única Que estaba de 16 años ahí La única Porque la gente Quiere saber Porque la gente boliviana Y la gente de todo el mundo Siempre se pregunta ¿Por qué Baby Karen? Exacto Bueno, Baby Karen Me lo puso el DJ Pitito Porque era la única Playita En ese momento Era la bebé Pues Dale, ponle Baby Karen Si es una bebé Y por eso me puso así Bien Bien, la verdad Estamos muy contentos De entrevistarla Algunos proyectos Por favor Para ir terminando Que tenga Más adelante No sé Este año Mira Yo había dicho Que el disco de metamorfosis Iba a salir Pero hemos tenido Muchos inconvenientes O he tenido inconvenientes Y lastimosamente Este Saldrá Para el otro año Primero Dios Para este año Ya creo que no va a salir Porque tengo que volver A reestructurar Todo Nuevamente Tema Productor Todo Todo, todo, todo Porque no va a salir Ya bajo el sello que estaba Ni con el productor que estaba Entonces Hay que volver A grabar Volver a hacer todo de nuevo Ya nada más faltan Tres temas Es lo único que falta Pero ahí tú sabes Eso se hace con mucha paciencia Ahora sí Sus redes sociales Por favor Porque la gente La sigue Pero hay personas Por ahí nuevas Porque están los jovencitos También mirando el programa Así que Sus redes sociales Arroba babykarenoficial En Instagram Babykaren en YouTube Arroba babykaren20 En Twitter Karen Guaman Personal En Facebook Y babykarenoficial O babykaren En mis páginas De Facebook Tenés una canción Por ahí con Rey También que ha sacado Rey es un artista De Panamá Ya ¿Cómo fue cantar con él? Bueno Con él Hicimos una producción La cual No salió Por esto de la pandemia Es un artista Nuevo De De Panamá Pero No Nunca lo hemos podido sacar Por todo esto Entonces creo que Él está bien En otros proyectos Y entonces Se ha quedado como ahí Mira que la gente Le escribe Dice Nada Mi saludo Dice Son mentirosos Me dicen por acá Giovanna Quiero un saludito ¿Tú qué? Giovanna ¿Quién? Giovanna Hola Giovanna Hola Giovanna Mi amor Te mando millones de besos Saludos y abrazos Dios te bendiga Un millón de besos Para ti Se nota el cariño Se nota el cariño De la gente boliviana Y vino que esto En todo el mundo ¿No? Wow Mira que yo nunca había Experimentado tanto amor Y en Perú sí En Bolivia Yo le decía Celia Le decía La que era mi mamá Yo quiero ir a Bolivia Quiero ir a Bolivia Porque me decía La gente ya te quiere muchísimo Pero no me podía Ellos no me habían visto Gloria a Dios Con esta pandemia Ustedes pudieron Ponerse en contacto conmigo Verme Conocerme Yo con ustedes Entonces ya Estoy lista Para ir a su país Y conocerlo mucho más Más de su cultura Más de cada uno de ustedes Y yo sería feliz ¿Le parece si nos despedimos Cantando? Uno de sus últimos temas Claro que sí Claro que sí Vamos a despedirnos con tú Claro que sí Por favor Sí Eres tan cobarde Dile a la gente Quién eres realmente tú Si tú Eres tan cobarde Que para humillarme Le dijiste a tu madre Que te fue infiel Y sabes que no Tú Te encargaste de destruir mis sueños Tú Te encargaste de hundirme tan lento Solo tú Te encargaste de destruirme la vida Infeliz Solo tú Ahora la mala soy yo La mala soy yo Según tu voz Usted realmente es la diva Buenas noches Chau mi gente Nos vemos Chau chau Fuera de serie Chau 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 Chau